¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes el segundo? ¡Mira! ¡Mira! ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Me quieres atacar! ¡Atrás! 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 ¡Mira Ole! ¡Duérmelo! ¡Duérmelo! ¡Alejrak! ¡Duérmelo! ¡Alejrak! ¡Duérmelo! ¡Atrás Ole! ¡Ya! ¡Tu lo has podido matar a Lejrak! Si no que te has baqueado y me has dejado sola Mi próxima te voy a dejar Y acá nos metemos, me estoy curando, me estoy curando Con la intención ¡Con toda la intención! ¡No te adelantes mucho! ¡No te van a matar! ¡Venga! 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 Cuando puedas, aunque sea, lo duermes y lo golpeas Nada más ¡Duérmelo cuando puedas! Mira, hace rato lo hemos podido matar ¡Vente! 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 Cuando se te acerque, tú solo duérmelo No pongas sentry, no hagas nada No hagas nada, solo lo que te estoy diciendo Nada más ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, fue! ¡No! ¡Ole! ¡Nunca duermas cuando estemos golpeando a alguien! ¡Nunca! 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 ¡Lo salvas! De lo que se va a morir se va con vida ¡Nunca! ¡Siempre es con tu segundo! ¡Excepto que estemos fuera de batalla! ¡Ahí recién es! ¡Ahí del costado! ¡Jala! ¡Jala hacia el costado! Ahorita hazme caso ¡Jala hacia el costado! ¡Hacia el costado de acá! 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 ¡Ya, ya no importa! Solo tu segundo y vete nomás Tu segundo y vete y tu tercero después ¡Nunca! 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 ¡Está abusado ese! ¡Estamos bien! ¡Tienes! 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 ¡No te muestres! ¡No te muestres! ¡Ahí los hemos podido matar! ¡Y te has mostrado! ¡Sin motivo! ¡Eso ya se muere! ¡Ahorita yo hasta solo los puedo matar! ¡Vete a pulear al pequeño! ¡Pulea al pequeño! ¡La cosa es que no te maten a ti nomás! ¡Mira! ¡El Bebachai no sabe jugar! ¡Sino que como le has dado ventaja! ¡El Bebachai cree que sabe! ¡Nunca! 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 ¡Han te peado todos! ¡Vete! ¡Vete! ¡Qué 4 único! ¡El Boito! ¡No hay presión a medio! 5 arriba Ahora es el ultimo, al rey que está. Dejad de Rizio. Espera, espera. Oh, le metes ulti, a todos menos al rey. Mira, mira ahí. Al el, al el, al el, al el. Y a la Will. Me está cayendo el martín. Mira, mira al martín. Mira al martín. Por bien, igual. Mira, mira. ¿Ya pasó, no? Sí, sí, sí. Tienen al LES, ah. Al Void, no? Tienen al LES, tienen al LES. Tienen al LES, tienen al LES. Tienen al LES. Ya, ya, dale, dale. Vamos a para antiguo. Oh, yo, 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 yo. No importa, no importa. Vamos medio, vamos medio a romperle. Mátelo, mátelo, mátelo. Duerme, duerme, duerme a cualquiera. Mete algo. Ya ven, ven, ven. Los acomodamos acá. Muere pa' eso. ¿Roshan? ¿Roshan todos? Joder, ole. Ahora sí has dormido rápido, ah. Está bien ahí. Para que no se escapen. Quítale, quítale, quítale. Es igual para que no se escapen. Ahorita es la lenta de los tonos. Que al toque duerme gente. Va a lanzar ulti. ¡Sal, ole! ¡Saltas, va a lanzar ulti! Me ha robado el Roshan, ah. Sí, sí, sí. Van a pelear. ¡Ole ulti de atrás! A cualquiera, a cualquiera, a cualquiera. Bueno, bueno. Déjame el hate, déjame el hate. Yo, yo, yo. Venga, viena, 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 viena. Estoy corriendo. No tiene dos vidas todavía. Vamos nomás. Ayúdame, ayúdame acá. Ayúdame acá, ayúdame acá, ayúdame acá. Ayúdame acá, ayúdame acá, ayúdame acá. Ayúdame. Ayúdame, muere un poco de vidas. Vete, vete, vete. Peleamos, peleamos. Pero, troque a la Marcy, weón. Si lo chapa así. Bien. Bien. Márcalo, marcalo, marcalo. Estoy listo pa' matar a mi lado. Bien, bueno. Otra team fight que le ganamos al cabro. Bien. Lido, no, no. Ya salíte a guardar, eh. Tienes que ir a un grupo. Y tan. Está muerto. Está muerto. Está muerto. No, 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 no. Mi causa igual siempre, queriéndola poner picar. Pa' la stream. Puta, evitando que cojan la IN. Y currer, lo mataron, muero. Tardo. Venga, venga. Madre, no llegué, huevón. Qué desgracia, loco. Cómo no llegué hasta la Marcy, si estaba en rango del bling. Ole ulti, lo que te he dicho, al morado, al morado. Está muerto, el espíritu. La pelea con él. Se me matará así, guau. Bájate, baja, mi guau. Duerme, 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 olen. Olen. No, no, a él, a él, a él. A mí era que me dieron. Está bien, está bien, está bien. Sí, sí. No, es que también, o sea, un poco apresurado te he dicho. Pero sí está bien. Te aviso, te aviso. Mira, lo matamos, lo matamos. Que te meta Eul. Te metes todo, ah. Mete el segundo, segundo. Ya bien. Bien, bien, bien. Te pego uno más, eh. Atrás, 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 atrás. Mira, me gusta, van a ganarnos, ah. Sí, pero... Uy, 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 ya la cagó, la cagó. Mira, 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 mira. Ya, ya, matamos, peleamos. Ya, ya, pero, pecho, pecho, pecho. Mira, la de Willow ya no tiene como defenderse. La Willow no tiene como defenderse. No tiene como defenderse. No tiene como defenderse la Willow. Quá, quá, quá. Ole, ulti al morado nomás. Pero no pesa. Ya, matalo. Ese no, ese, al otro. No, al morado Ole. No. Nooo, te estas desesperando Llegamos nomás Si, 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 si la hacemos Mátele los dos vidas, nomás a esa rata Séramele, séramele, séramele Séramele, séramele Métele tu hueva Me echalo, nomás creo usted Vallea No valle esto, wey, va a ver Canceló Está rompiendo abajo Si, 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 normal, pasa nada Se le acabó el base de sept Si, no medio, si, no medio Acá nomás, vamos, vamos Arriba está yendo de doble acá, eh Normal, normal, solo que no tiene segundo todavía, me parece No lo ha cargado Eh, que era esto, no... Seca Sal, ole, ole, ¿qué haces ahí, Reina? Ay No, Reina Ya está, han usado smoke, vete Han usado smoke, cuidado Tiene War Arriba ahí, tiene War Arriba Ole, sal Acá todos, todos acá Tienen smoke, vengan Los voy a esperar acá No tengoúltiple Ya voy a tener Igual tú te metes a los de atrás Ven, párate acá, Plin Está rosa, está rosa, está rosa Dios mío, Plin, no, rata, mierda Al Sly Uy, Plin, te lo estoy diciendo, bro Maba, chao Pero si te estoy diciendo que van a venir, Plin Y que uses tu BKB, loco No tengo Que manero de no hacer caso estas ratas, hoy Estoy que les digo, como con manzanitas, lo que va a pasar, bros Y no me hacen caso, men Estoy diciendo algo Cuando todos decimos, vámonos, no te puedes quedar a destruir un Warthole Cuando digo, hoy, quédense acá, no se pueden ir todos, mano Si el Slardar se quedaba acá y revelaba a todos, yo lo puedo focusear al Echrak Pero no están haciendo caso, bros El Sniper, vaya, 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 mete el ulti al morado, ole Pauque Ay, la cagaron, hay 1 Creo que me vamos a uno ¿Si? Se puede salir desalf Por que herida así Tienes Daga, ¿no? A ver, Dxt Sigan, porfa Uy, tu madre Uy, tu madre al moradito nomás, es lo único que tienes que hacer solo le metes ulti y ya está muerta en un solo throw hemos perdido tienen que aprender a hacer caso nada más el plin y la ole se han fallado horriblemente no, yo no tenía BKB, te avisé no mano, si yo te estoy hablando una hora y no me has dicho nada, si me hubieras dicho no puedo, yo me hubiera vaciado, pero yo estoy dando el col hace rato acá van a subir, acá los esperamos de 5, bote y no dices nada la ole también que se queda, le traigo el guard solita eh, perdido perdido